Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Estamos en esta sesión porque el gobierno de Macri viene por el bolsillo de todos los trabajadores en la Patagonia. No solamente de los trabajadores, sino también los jubilados, los comerciantes y los productores de la Patagonia. El ajuste que le prometió al Fondo Monetario Internacional, señor Presidente, ese ajuste brutal empieza en la Patagonia. Y por supuesto que debemos estar los diputados. Y yo agradezco a aquellos que no son de la Patagonia o de los departamentos que no son afectados por este decreto 702, que estén hoy sentados donde tienen que estar. Y me pregunto, ¿dónde están el resto de los diputados? Primero los patagónicos del oficialismo, ¿por qué no están sentados aquí? Aquí tienen que estar todos para defender lo que este gobierno se quiere llevar puesto. No alcanza solo con quitar la asignación, la diferencia en la asignación familiar. Vienen también por la zona del haber jubilatorio. Y esto hay que decirlo, si no lo frenamos hoy, señor Presidente, no lo vamos a poder frenar después. Y cuando los bolsillos de los patagónicos estén vacíos, señor Presidente, van a ir por el resto de las provincias. Por eso también el resto de los diputados del interior deberían estar sentados aquí. Y cuando se terminen los del interior, van a ir por los de la provincia de Buenos Aires. Porque, señor Presidente, más allá de todo este ajuste y esta tijera que le prometió al Fondo Monetario, el Presidente, necesitamos de una vez por todas que el Presidente de Macri deje de jugar al Jefe de Gobierno porteño y se ponga a ser el Presidente de todos los argentinos. Gracias. Gracias, señor Diputado.